Vamos Esmeraldas a hacer para crecer, hacer para construir, crecer para crecer. Llegar al Cantón Esmeraldas es una verdadera aventura. Desde este lugar sus empresarios trabajan arduamente para ofertar infraestructura hotelera de calidad. A dos minutos del Terminal Terrestre de Esmeraldas se ubica al Hotel Julio César. Posee agradable ambiente brindando seguridad a quienes aquí se hospedan. Gregory Mendoza invita a todos a visitar este cómodo hotel. Acá tenemos habitaciones muy confortables con aire acondicionado. Todos los servicios le podemos ofrecer y habitaciones sencillas, dobles, triples, mini suite y suite presidencial. Son habitaciones con todas las comodidades en sí. Y estamos ubicados a dos cuadras alrededor del Terminal Terrestre de Esmeraldas. El Hotel Colón es otra oferta hotelera de primer nivel en el Cantón Esmeraldas. Oscar González nos cuenta que desde aquí se manejarán tarifas promocionales durante el feriado de los fieles difuntos para quienes deseen pernoctar en la ciudad. Nosotros contamos aquí con 26 habitaciones que son habitaciones sencillas, dobles, mini suite y suite. El Hotel Colón Palace está ubicado en la ciudad de Esmeraldas, en las calles Colón y Rocapuerte de esquina. Todas las habitaciones están adecuadas con aire acondicionado, baño privado con agua caliente, tenemos internet, también tenemos garaje privado. Vengan y visítenos, estamos gustosos en atenderles y esperamos tener su atención acá en el Hotel Colón. El Hotel Las Palmas se ubica frente a la playa Las Palmas. Su propietario, Manuel Antonio Vadillo, nos manifiesta que desde este lugar los turistas pueden disfrutar de un cómodo ambiente acompañados de la brisa del mar. En hospedaje tenemos dos por uno, para adultos y niños menores de 12 años. Tenemos también convenios con algunos restaurantes y con algunas agencias promotoras de eventos turísticos para que ustedes puedan disfrutar de todos estos atentos. Y es que los prestadores de servicios hoteleros y turísticos se preparan día a día para mejorar sus instalaciones y otorgar experiencias de primera a quienes llegan con la finalidad de hacer turismo en nuestro cantón. Por eso invitan a todos a visitar la bella provincia de Esmeraldas en este próximo feriado, que traerá consigo un sinnúmero de actividades generadas desde la Alcaldía de Esmeraldas. Tenemos excelentes hoteles, excelentes alternativas turísticas, que conozcan también algunas alternativas como son el Estero, Playa Las Palmas, que vengan a visitarnos y están abiertas las puertas para todos. Alcaldía de Esmeraldas. Hacer para crecer.